Mire, he soportado en esta intervención oír cómo los portavoces de Ciudadanos y de Vox responsabilizan a este grupo parlamentario y a los miembros que tenemos en el Gobierno, lo responsabilizan de ataques de turbas en las calles de hordas de sus socios de Gobierno, me parece que han dicho. Lo han dicho, ¿verdad? Bien, pues vamos a hablar de eso. Hay elementos desestabilizadores que actúan cobardemente para petados en instituciones públicas. Constante injerencia política desde cuerpos del Estado en funcionarios alentados por la derecha extrema de este país y la extrema derecha, para que obvien su obligación de neutralidad, para que intervengan en política. Es escandaloso el caso que hemos visto el otro día del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León manifestando políticamente hechos, manifestaciones propias de la dictadura, propias de la dictadura. Pero también, y también portavoces de organizaciones que representan a fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, que se esconden tras la actitud encomiable de los funcionarios que han trabajado para atajar Filomena, se esconden para realizar actividad política alentada por ustedes. Es absolutamente inaceptable... Señor gestoso. Es absolutamente inaceptable... En su tiempo, señor gestoso, no tiene la palabra hasta que no se la dé. Hordas de sus socios de Gobierno. Gracias, presidenta. Mire, es absolutamente inaceptable que ustedes alienten que haya organizaciones sindicales de la policía que saquen comunicados insultando a este grupo parlamentario. Es absolutamente inaceptable que ustedes alienten que haya asociaciones de la Guardia Civil que saquen comunicados alentando a personas que han sido condenadas por torturas y por asesinatos. Eso es lo que ustedes hacen. Y es absolutamente inaceptable que cuando la indignidad, indignación social por la paliza que da un indigno miembro de los cuerpos de seguridad del Estado acaba en una manifestación, haya cuerpos, personas de los cuerpos de fuerzas de seguridad que utilicen armas de fuego y hieran a dos personas. Y es inaceptable que ustedes ahí no digan ni una palabra. Porque esas minorías desestabilizadoras que están incrustadas en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen como finalidad desgastar a este Gobierno y eclipsar… Perdón un momento, señor Santiago. A ver, por partes. Señor gestoso, hasta que yo no le dé la palabra, usted no puede hablar, ¿no? Lo que quiero decir es eso, que desde luego lo que no es sensato es que la señora Díaz Ayuso, que no ha previsto ningún tipo de actuación sobre Filomena, se dedique a presentar, toda su gestión de Filomena se va a presentar a Doquines en la tribuna de la Comunidad de Madrid. A Doquines que dice que se han arrojado en manifestaciones. Yo no sé si son los sobrantes de la reforma de la calle Génova, que se lleva allí porque no sabe qué hacer con ellos, evidentemente. Pero desde luego se aprecia un patrón de actuación, decía un periodista el otro día, para atajar las reivindicaciones de libertades básicas en este país. Lo que no puede ser es que ustedes alienten que haya un comportamiento indebido de funcionarios cuando hay protestas, por ejemplo, de antifascistas, pero, por ejemplo, permitan que protestas de antisemitas queden absolutamente impunes. O que cobren los vallecanos y no cobren los cayetanos. Eso es la realidad. Y eso tiene una responsabilidad en el comportamiento político de la derecha de este país. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que atender a la comunidad. Tienen que hacer lo que han hecho durante Filomena. Tienen que defender el bienestar común de todo el mundo. Y, por supuesto, tienen que hacer un uso proporcionado siempre de sus recursos, como han hecho a la hora de atender, por ejemplo, el temporal. Nosotros vamos a defender siempre el buen hacer de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en materia de protección civil, en cuidado a la sociedad, como ha ocurrido durante el temporal. Pero, desde luego, animamos al Ministerio del Interior a que desarrolle todos los programas de protección civil, para que se siga protegiendo a la sociedad y que se garantice la no injerencia de la ultraderecha en los cuerpos y puertas de seguridad del Estado. Muchas gracias. Porque aquí nadie está defendiendo al señor Hassel. De hecho, mire, el señor Hassel puso un tuit de esos desacertadísimos, por no decir otra cosa, el día que murió Julio Anguita, insultándole y acusándole. Nosotros lo que estamos defendiendo es la libertad de expresión de cualquier persona, aunque no estemos de acuerdo con lo que expresa. Y eso es lo que no puede ser un delito en una democracia. Y es delito porque lo introdujo el Partido Popular en las reformas del Código Penal y es lo que hemos planteado que se derogue. Pero, por favor, no volvamos a utilizar en esta Cámara los tiros en la nuca a nadie. Porque, mire, yo también tengo familiares muy directos que han muerto de un tiro en la nuca. Es la primera y última vez que lo voy a decir. Porque es la trágica historia de todos los españoles de este país. Y no es para hacer política... Sí, señor, de todos. Y no es para hacer política electoral, ni mucho menos esos dramas que hemos sufrido todos. Le estoy diciendo que yo también tengo un familiar directo asesinado de un tiro en la nuca, caballero. Le estoy diciendo. Y con esto, ¿qué quiero decir? Bueno, pues quiero decir que no pueden ustedes utilizar estas sesiones para responsabilizar al señor Echenique o al señor vicepresidente del Gobierno. ¿De qué exactamente? Porque, mire, cuando las fuerzas y cuerpas de seguridad del Estado no son capaces de controlar una manifestación, teniendo los medios para ello y la proporcionalidad de recursos humanos para ello, pues, francamente, tenemos un problema. Y eso es lo que hay que plantearse. Y eso no justifica ninguna violencia. Pero el problema es cuando la violencia se produce después de la intervención policial, porque eso significa un fracaso de la intervención policial. Gracias.